Ven a tener y sonríe, y tómate la ansiedad. Pidí una vez a Niesta y el celular para tomarse la foto. ¡Muy bien, Martán! ¡Y hasta dándole un besito! ¡Cachete con cachete! ¡Wow! Mientras se sale del chiquero Martán, vamos ahora con Jimena. A ver si Jimena es buena para pegarse el puerco a la cara. ¡Ahí van, correteando los puercos! ¡Corran, chiquitos! Los hermanos del puerco ya están asustados. ¡Ahí va el puerco, marrano, cerdo! ¡Cochino! ¡Eso! ¡Agárran el cochino! ¡Así! ¡Híjole, se le están yendo los puercos! ¡Vamos! ¡Y por en medio de las piernas se le fue el... ¡El grandote! ¡Ay, lo tienes Jimena! ¡El hermano mayor de Platanito! ¡Se quedó allá atorado! ¡Míralo, sí! ¡Sí lo tiene Jimena, sí! ¡Péscalo! ¡Ay! ¡Vamos a perder Jimena! ¡No te puedes dejar! ¡Sos mujeres milenias ya! ¡Ya! ¡Lo tiene! ¡Fue fin! ¡Ahora nada más hay que tomarse la surfi! ¡La surfi! ¡No grites Jimena! ¡Córrenle! Los milenias sí saben cómo agarrar el marrano. ¡Es el turno de Hugo! ¡Ahí está Hugo metiéndose al chiquero! ¡Y empieza a corretear a los cuerquitos! ¡Corran chicharrones! ¡Mírense en cochinita finil! ¡Es sabroso, delicioso! ¡Ándale! ¡Al fin que ya traen las uñas! ¡Ese muerde! ¡Ese muerde! ¡Ese muerde! ¡Ya agarró la mugre! ¡Mira! ¡Porque traen las uñas todas sucias! ¡De tierra a no! ¡Así se las pinta Hugo! ¡Ese! ¡El grandote! ¡Sí! ¡Te va a ganar Martán! ¡No puede ser Hugo! ¡Demuéstrale que los mexicanos somos canijos! ¡Vamos a hacerlo chicharrón! ¡Así! ¡Así! ¡El de la peluca rosa no lo agarres! ¡Ese! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Tómate la selfie Hugo! ¡Y se la toma Hugo! Los tres estuvieron perfectos, pero para mí el mejor fue... ¡Martán! ¡Sí! ¡Señores! ¡Y sigan con nosotros porque vamos a rezar a jugar pirámide aquí en Noches con Platanito! ¡Aigual!